hola hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien bueno voy a hacer un aviso de las cosas que van a pasar acá prácticamente pues ya cambiaron como vieron el post le envié hay muchas personas que vienen aquí a este lugar a decir malas palabras y por una cosa u otra ya está cambiando la privacidad del youtube de muchas personas o prácticamente este es uno de los canales que ha recibido mucha agresividad mucha este vamos a decir que me dicen malas palabras y cosas así son prácticamente me han mandado me sugirieron y deshabilitar los comentarios lo siento mucho trata de poner un pequeño o el cosito para que ustedes pueda para que puedan ver igual también estaré subiendo vídeos de los primer paso segundo paso que lo tengo hacia abajo para que ustedes puedan darse una idea ya subí uno lo siento mucho a no le dejan de otra a las personas o prácticamente eso no soy yo aquí tengo que aceptar tal y cual como son las cosas ustedes se tienen que entender que aquí vienen personas a hablar a decir cosas a decir bullying a otras personas o prácticamente chicas es algo que pues que nos protege más a nosotros que hacemos los vídeos prácticamente y están pasando por cosas también similar a la que yo estoy pasando yo no quería llegar al punto de esto pero ese es un canal que ha sido no comentarios así que lo siento mucho no sé hasta cuándo este vaya a pasar esto pero tengo que respetar y seguir las reglas yo sé que es muy lamentablemente lo que está pasando igual también ya no puedo poner nada en mi publicidad así se van a quedar las cosas hasta que todo pase yo he reportado vamos a decir todas las personas que vienen a decirme malas palabras han sido reportadas y como les digo pues yo no me voy a dejar de una una persona que venga a faltarme respeto aquí a mí como les digo voy a estar subiendo también vídeos de primer paso segundo paso y así sucesivamente eso si usted es nueva vea bien los vídeos cualquier cosa lo único es que tengo pues es el instagram donde me pueden mandar mensajes y ahí estaré atendiendo a cada uno de ustedes igual también si llega a pasar esto lo siento mucho también en instagram tendrá que estar lo tendré que quitar como les digo están pasando muchas cosas yo he reportado muchos mensajes ofensivo y prácticamente no merezco yo que yo nadie me estoy dirigiendo a una sola persona yo aquí vengo a dar los vídeos o prácticamente es un cambio y no sé hasta cuándo vaya a pasar esto como les digo este es uno de los canales que han sugerido que de que le quite yo lo que son los comentarios es importante por ahora igual también están chequeando todos los comentarios que yo he enviado que han sido ofensivo que han aquí se ha hablado que de diferentes razas me han dicho otros diferentes tipos de colores o prácticamente todas esas cosas están chequeando y pues no puedo hacer nada por el momento así que le quería decir si usted me ve ahorita así me ve ahorita pero voy a estar subiendo vídeos que son sumamente importantes para aquellas que son nuevas que para que se den más o menos una idea por dónde empezar igual son diferentes tipos de plantas chicas traten de buscarla cualquier cosa porque la inquietud en el instagram estaré contestando su inquietud igual también estoy allá ahorita trata de ponerle un poquito no puedo ponerle más información pues eso fue información confidencial que ellos me enviaron a mí y pues lo siento mucho no quería que pasara esto en mi canal pero es importante como les digo uno que hace vídeo aquí personas vienen agresiva o personas que nada más eso lo que le gusta ahora mandar so cada vez que me dejen un comentario ya no van a tener para ese comentario no sé si le salía antes que era un signo que cuidado con estar haciendo agresivo dependiendo su comentario algo así le decía muchas personas pero prácticamente ya este pasó a otro otra cosa así que lo siento mucho no sé hasta cuándo va a estar esto y pues la mantenía informada y que pues nada siguen haciendo las cosas al pie de la letra y pues nos vemos en otro vídeo si dios lo permite y voy a estar subiendo los vídeos antiguos para que sepan cómo empezar primer paso segundo paso tercer paso y así sucesivamente para aquellas personas que son nuevas nos vemos en otro vídeo muchísimas bendiciones y estaré más tardecito en instagram chao